Hola, hoy quiero hablarte de una palabra que ya tú conoces, que es la buena actitud. Yo creo que este es el motor para conseguir el éxito que tú necesitas. Pero hay que tener buena actitud. A veces cuando la actitud no es buena, no somos capaces de conseguir lo que nosotros necesitamos y lo que no proponemos. Por eso es importante tener una actitud positiva, sobre todo una actitud que rompa barrera. Es importante tener una buena actitud en medio de la adversidad. En medio de la adversidad o el problema, la actitud es la que te va a sacar. Por eso yo te invito a tener una buena actitud. La frase del día, la actitud positiva te lleva al éxito. La frase del día, la actitud positiva te lleva al éxito. Gracias.